La Liga Independiente de Fútbol de Río Verde dio arranque al torneo de fútbol en el Estadio del Campo Ébano, estando presentes personalidades reconocidas quienes hicieran entrega de reconocimientos a jugadores destacados. Al respecto nos habla el tercero de Liga Independiente, Oscar Eduardo Orozco Chávez. Sí, mira, es una gran inauguración, precisamente como tú lo dices, para alejar a la juventud de vicios, de drogas, alcoholismo, ya ves la situación que está viviendo ahorita el país, el deporte es algo bien importante, une a las familias, da salud a todas las personas y pues queremos cooperar con este gran hábito del deporte y así invitar a más gente a que se una a hacer el deporte. ¿Cuántos equipos inscritos a este torneo? Por el momento la Liga cuenta con dos categorías, lo que es la primera fuerza, y ahí son 16 equipos, y la segunda fuerza son aproximadamente 17 equipos. ¿Da comienzo el día de hoy? ¿Para terminar cuántos aproximadamente semanas o meses se juegan? Mira, aproximadamente, ahorita vamos en la jornada 12, aproximadamente nos faltan 30 jornadas, para terminar más o menos unos 3, unos 4 meses. Nos hemos olvidado un poco de la tercera división, que anteriormente los conocidos naranjeros se jugaban. ¿Qué ha pasado con esto y los sueños para volver nuevamente a la tercera división? Mira, es una triste realidad, como así lo comentas, aquí en Río Verde es una cuna de grandes futbolistas, siempre ha habido gran calidad humana, material humano para tener un equipo de tercera división digno y que a la gente se comprometa con él. Bueno, desgraciadamente no se han gestionado los recursos, no ha habido interés por parte de nuestro gobierno municipal para así traer otra vez una tercera división que tanto quiere el pueblo de Río Verde. ¿Su nombre completo y cargado, por favor? Mi nombre es Oscar Eduardo López Ocho Chávez y soy el tetoreno de la Día, independiente de fútbol de Río Verde. Muy amable. A mí un alto honor el que me permita de esta tarde estar con ustedes. Sin lugar a dudas es muy importante el deporte y sobre todo que las autoridades tomen conciencia y le asignen mayores presupuestos, mejores leyes para ustedes, porque hoy más que nunca tenemos que hacer vida aquello de mente sana en cuerpo sano. Los felicito a todos, a la gente que los dirige y hoy, hoy domingo 13 de mayo del 2012, siendo la una de la tarde, con cuatro minutos, siendo la una de la tarde con cuatro minutos, declaro formalmente inaugurado el torneo 2012 de la Liga Independiente de este municipio de Río Verde. Felicidades a todos y cada uno de ustedes y que el deporte prevalezca. Buenas tardes.